Que linda melodía del cancionero de oro, de la música guanca, con el estilo inconfundible De la Gran Banda Orquesta, Enfónica Star Vasco, desde Paucares, San Juan de Iacán, con producciones musicales, sentimientos, generando solo éxitos Que baile, el abuelo patriarca de la banda, Ocasiano Eufrasio Y desde el cielo los bendicen, Reinaldo Cárdenas, Asunción Atrujillo y Prima Cortés No porque te hayas casado, chulito, andaré llorando, cepeñito Y nos vamos al departamento de Huancabelica ¡Ciodo Moresca Muñoz Guamaní! ¡En el barrio San Cristóbal! ¡Por la provincia de Acobamba, la familia Muñoz Ochoa! ¡Vamos Agustín Cifuentes y Esposa! ¡Gloria Villanueva Palacios! ¡Así se baila en San Miguel de Cuchis! ¡Ya no llores! ¡Ya no sufras! ¡Estaban Osorio, Solasco y Esposa! ¡Que notaba Rojas Espíritu y su hija Alba Osorio por Cerro de Pasco! ¡Acciones! ¡Murran pasiones! ¡Sí o no se reñita! ¡Pero la vida continúa! ¡Jaime Ponce! ¡Vamos siempre adelante! ¡Con la gran banda orquesta! ¡Enfónica Star Vasco! ¡Y producciones musicales Sentimiento! ¡Generando! ¡Solo éxito! ¡Con cariño! ¡Al profesor Américo en brazo y esposa! ¡Mónica Cárdenas! ¡Por vancar de Acáno! ¡Ais vida! ¡Ais vida! ¡Una vueltacita! ¡Una vueltacita! ¡Yeah! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Neces! ¡Jecoins! ¡Je pouquinho! ¡Que linda melodía! del Cancionero de Oro, de la música Huanca, con el estilo inconfundible de la Gran Banda Orquesta, Enfónica Star Vasco, desde Paucares, San Juan de Iacán, con producciones musicales ¡Sentimientos! ¡Generamos sólo éxitos! ¡Generamos! 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 Patriarca de la Banda Ocasiano Eufrasio Y desde el cielo nos bendicen Reinaldo Cárdenas Asunción Atrujillo Y Prima Cortés No porque te hayas casado, Choyito Andaré llorando, Choyito Y nos vamos al departamento de Huancaverica Ciudadón Modesta Muñoz Flamaní En el barrio San Cristóbal Por la provincia de Acobamba La familia Muñoz Ochoa Vamos Agustín, Cifuentes y Esposa Gloria Villanueva Palacios Así se baila en San Miguel de Cuchi Ya no llores, ya no sufras Estaban Osorio, Solasco y Esposa Que no beban rojas espíritu Y su hija Alba, Osorio Por Cerro de Pasco Acciones Murran pasiones Si o no se rellinda Pero la vida continúa Jaime Ponce Vamos siempre adelante Con la gran banda orquesta Enfónica Star Vasco Y producciones musicales de sentimiento Generando Solo éxito Con cariño Con cariño Al profesor Américo Enfrazio y Esposa Mónica Cárdenas Por Máncar y Acán ¡Ay, su vida! Una vuelvecita Una vuelvecita Mónica Cárdenas Tene Enfrazio y Esposa Tene Con cariño Con cariño Fala Questa Sucia Y Fala Ha Sucia Esposa Tene ¡Qué linda pulisa! ¡Para el centro del Perú! ¡Con el mejor estilo y la calidad de la gran banda orquesta! ¡Enfónica es tan vasco! ¡Y nos vamos a Huancayo! ¡A Jauja! ¡Oye Cristian Gitanes! ¡Con producciones musicales! ¡Sentimiento! ¡Generando solo éxito! ¡Con elegancia! ¡Con prosa! ¡Con estilo! ¡Así se baila! ¡Ajá! 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 desde Pau, Cariacán Rodin Yedder Miller Alfracio y Alder Cárdenas sueño realizado misión cumplida en esta producción Con servicios generales Nieto de Freddy Nieto Ricaldi y Esposa Edita Encarnación y sus engreídos Alexandro y Franz Encerro de Pasco San Miguel de Cuchis ¡Eso es pinta! ¡Hurria! 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 Y así se baila en Cerro de Pasco Con los amigos de la Padre Veda y Ferretería El Constructor ¡Mambo Fernando Quispe! ¡Maricela Cárdenas! Sus dos amores ¡Anderson y Maricielo! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Qué bien baila la señorita Leonila Guamán Guaro Por Chango Centro de Pasco ¡Ayudita! ¡Somos Euphonic Star! ¡Gózalo! 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 ¡Para las regiones de Pasco! ¡Judín! ¡Huancavelica! ¡Y ahora! ¡A bailar bailas! ¡Y dice! Es la gran banda Orquesta Euphonic Star Pasco ¡Aish Vida! Con producciones musicales Sentimientos Generando solo éxito ¡Oye Cristian Jiménez! ¡Vamos ahora! Vicente Robles y esposa Olga Gómez Sus nietos Milagritos Samira, Yavidel y Yamir ¡Por Andapirca! ¿Y tú qué dices? Miuleg, Eufrasio y esposa Yolanda Fernández Y la engreída Gira Michel Por confecciones Eufer en Lima Báilalo, gózalo, gózalo Báilalo, báilalo, gózalo ¡Ya pasea! ¡Ya pasea! ¡Ya pasea! ¡Pura caramba! ¡Pura caramba! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Así! ¡Hala! 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 ¡Muévete! 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 ¡Y a seguir zapateando! ¡Con el...